No sé, yo me meto con pasión Entramos la habitación, actuamos la posición Yo sé que te vas a sorprender Cuando te subo en el coche, ojita que se respetiza Porque si no soy la morda Yo quiero que vayas, que no me dejas tú a vivir Cada vez llega el momento y tú de mala te vas Cuando te tengo de la mano y tú me dices que te vas Hay esquema, no te daño y no te quiero ni soltar Yo quiero que tú sientas, todo lo mucho que te quiero Me siento demasiado en serio Cada vez que no te veo si me dices que te vas Digo porque yo tengo de la vida y se está mentir Mirándome en el espejo, mami, te quiero cuidar Ya te quiero subir en un día que te programas Desaparte pa' que mi cura no llame Se dice, mi pensamiento, mi pensamiento es robarte Y date la oportunidad No, no, no juro, dejarte que tu eres mi locuita Y yo quiero robarte Quiero regalarte y vos compras sin chocolate Que tú eres mi locuita, no llores de sacarte Dije que te iba y porque desafiarte Tú eres mi loquita y yo quiero robarte, quiero regalarte y pongo que es tu chocolate Que tú eres mi loquita, me lleves de sacarte, te iba a ir porque es verdad Es que tú eres mi loquita y yo también soy tu loquito Por ti de hueco me vuelvo y me pongo bebé tan rico Cuando me ablande la mano dicen, pongo que bonito Y eso que lo quito na, cuando na, que es angelito Que es lo que es, que es lo que sí Yo voy a picar que lo veo en la misil Me puse pa' ti Que esto te dice a ti, sí Que es lo que es la rubia No entiendo mano, pero qué El ciflo Que es lo que, dime a ver, andy produciendo Que es lo que, we so